Bien, estamos con Sebastián Martelis, volante de Almirante Brom. Seba, me imagino la bronca por el resultado primero. La verdad que sí, una tristeza bárbara porque hicimos las cosas muy bien. Lo buscamos de minuto cero y no se jugó. Encontraron un rival que se cerró, le cerró las conexiones de juego y no encontraron, desde nuestro punto de vista de afuera, no encontraron en ningún momento el partido. Es que ellos vinieron a meterse atrás, nosotros los fuimos a buscar y no pudimos encontrar el gol, que es lo que nos faltó. Desde lo personal, más allá sacando el resultado. Contento por empezar a agarrar minutos, por tener el rodaje, por ser siempre opción para el técnico y hoy por convertirte en tu primer gol. No, seguro. Eso siempre es positivo para uno, pero hay que buscar en lo grupal, ¿no? Lo principal en lo grupal y después lo de uno viene acompañado. Para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo, me imagino que, entre comillas, lo positivo de la derrota es que sea acá, al comienzo del torneo, que puede dar vuelta la cara y empezar a pensar de lleno ya con lo que fue la derrota. No, seguro. Sirve para corregir. Todos los partidos son aprendizajes. Tenemos cosas por corregir, recién arranca. Y bueno, vamos a ir también con la carrera. Gracias, Sebastián. Éxitos. Gracias.